hola amigos bienvenidos nuevamente a cocinando con Silvia y algo más el día de hoy les voy a enseñar cómo reemplazar un calentón de pared este calentón que voy a reemplazar ya no sirve y voy a poner otro igual lo primero que vamos a hacer es ver dónde está la conexión a veces está en este lado o pueda que esté ahí vamos a tener que abrir vamos a abrir ahí a ver si está ok aquí está la conexión tenga mucho cuidado porque aquí el corriente de 220 voltios tenemos que desconectar primero la energía o la electricidad vamos a chequear primero y vamos a prender el termostato vamos a prender aquí como ven ya prendió dice 220 voltios entonces es lo que vamos a hacer cortar la energía ok ya que no tiene energía procedemos a quitar desconectar los alambres aquí está pegado con unos tornillos que vamos a tener que buscar dónde están aquí aquí hay un tornillo que tenemos que quitarlo aquí hay otro ok ya está entonces solo procedemos a quitarlo ahorita vamos a proceder a abrir el nuevo bueno bueno hay veces están bien en los alambres sonidos acá así y los tenemos que cortar para hacer las conexiones lo que vamos a hacer es asegurarlo a la pared ahorita ok 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 que fuerte entonces aquí estamos listos para hacer la conexión primero vamos a conectar la tierra que nos vamos a conectar la conexión y y y y y y ya Tiene que estar bien apretado, ok, este negro que esta aqui arriba conectamos con el otro también, este queda bien apretado, luego este con el blanco quede bien apretado, en el momento de conectarlo lo vamos a hacer asi, estas cosas queden para arriba, asi, ya esta empezando a calentar, asi funciona, entonces ahorita solo vamos a proceder a cerrar, bueno amigos asi es como se cambia un calentador de pared con otro similar, espero que les sirva este tutorial, no olviden suscribirse, denle like y compartanlo con sus amigos y nos vemos en el proximo video, hasta la proxima! Gracias por ver el video!